Hola, ¿qué tal amigos de los campechanos? Yo soy Luiso y yo soy Rob y nosotros somos Koolcast y hoy les vamos a contar un par de historias terroristas. Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre que era novia de Fernando. Habían planeado casarse y una semana antes ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar de frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y sin saber por qué empezó a tener una sensación extraña, que la puso un poco inquieta. Su tía que iba con ella lo notó, pero le dijo que los matrimonios siempre son así. La mañana era triste y el clima muy malo, pues estaba lloviendo con regular intensidad. Cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a la ciudad en un tramo lleno de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar temprano a la boda, aceleró y no pudo controlar el auto que cayó a un barranco. La joven novia murió instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Eran las 12 de la noche y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto y no le fue difícil reconocer a aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Era el mismo rostro de Verónica, pero este estaba desfigurado. Sintió tal terror que le hizo perder el control de todo y se estrelló muriendo en el acto. Se dice que si viajas solo por esta carretera, no debes de mirar tu espejo retrovisor, pues Verónica siempre está sentada en el asiento trasero. Tratando de conseguir víctimas que sufran igual que ella. Es de perro miedo, amigo. Yo por eso no salgo de mi casa después de las 9 de la noche. Yo les voy a contar una historia basada en hechos reales que de hecho me sucedió a mí cuando tenía 3 años. Resulta que alguna vez en la casa donde vivía antiguamente, era de noche y yo llamé a mi mamá. Mi mamá acudió por mí y cuando llegó le pregunté por qué estaba mi tía Anita detrás de ella. Ella me dijo que era imposible porque eran las 4 de la mañana y que tenía que estar haciendo mi tía ahí. Pues le dije, ma, pues es que estuve jugando con mi tía Anita. Mi mamá casi paralizada me tomó y me llevó a su cuarto. Después mi tía le contó que en esa casa habían matado a una señora de forma muy cruel. Y a pesar de que habían tumbado esa casa y la habían vuelto a construir, se siguen apareciendo marcas de manos simulando manchas de sangre. Después de numerosas apariciones de la señora, mi familia tomó la decisión de cambiarnos de casa. Sin embargo, nos enteramos después que numerosas familias la han visto. Siendo los niños los únicos capaces de comunicarse con la señora. He tenido la oportunidad de regresar a esa casa porque es de familiares y he sentido cierta pesadez. Sin embargo, pues hay que preguntarse cuánto tiempo más seguirá la señora vagando en esa casa. Amigos, espero que les haya gustado ese par de historias. Y recuerden suscribirse al canal de Los Campechanos, Oriola Podcast, Chanticristo, Official Roilets y Naruto Henry Mex. Y sobre todo agradecerles a nuestros amigos de Los Campechanos por la gran invitación para colaborar en este especial de terror. Los invitamos a que conozcan el canal, hablamos sobre series, películas y anime. Además de que hacemos videos y lives todas las semanas. Recuerden darle pulgar arriba, activar la campanita, compartir con sus amigos y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué pasó? Gracias. Gracias. Gracias.